La Sociedad del Virreinato era un mosaico vibrante compuesto por diversos grupos sociales, con distintas culturas, tradiciones y roles. Esta compleja estructura, marcada por una clara diferenciación por estamentos y clases, definía la dinámica social de la época. Entraremos en detalle en un momento. ¿Recuerdas la función de la Casa de Contratación de Sevilla? Pues esta no solo regulaba el comercio entre España y sus colonias, sino también el flujo de personas que viajaban hacia el Nuevo Mundo. Durante el siglo XVI, aproximadamente 200.000 españoles embarcaron hacia América. Entre ellos se encontraban encomenderos, funcionarios del rey. La mayoría eran mercaderes, mineros, dueños de obrajes y artesanos que buscaban las codiciadas riquezas y oportunidades en América. Durante el primer siglo de conquista, los españoles que llegaron provenían de Andalucía y Extremadura, cuyas costumbres y lenguaje sentaron las bases de la sociedad, tanto en el Virreinato del Perú, como en el de Nueva España, en la actual México. Muchos grupos sociales de ese entonces, como las mujeres, los indígenas y los afrodescendientes, con sus privilegios y obligaciones, se convertirían en la base de las sociedades actuales. Algunos historiadores opinan que hechos como la exclusión social, la discriminación, el racismo y la violencia hacia la mujer tenían su origen en una compleja estructura social, basada en la jerarquización racial y la desigualdad económica. Estas estructuras provenientes del sistema colonial español probablemente perpetuaron la marginación de diversos grupos sociales y marcaron profundamente el desarrollo de las sociedades latinoamericanas. Hola, yo soy Iván y bienvenidos a esta gaveta de historias. En este segundo capítulo analizaremos cómo estaba conformada la sociedad virreinal en el Perú. Vayamos a dividir la sociedad virreinal en el Perú. Étnicamente, la población se dividía en blancos, indígenas, negros y castas mixtas, que incluían mestizos, zambos y mulatos. Socialmente, la jerarquía estaba compuesta por aristócratas, plebeyos y esclavos. Y desde el punto de vista legal, la sociedad se dividía en la República de Españoles y la República de Indios. Es importante notar que la población negra no era considerada vasalla a los ojos de la corona y por lo tanto no se incluía en estas repúblicas. Y a las castas tampoco se las reconocía como miembros ni de la República de Españoles ni de la República de Indios. Solían vivir y trabajar en el sector español, pero estaban privadas de varios derechos. Aunque suene contradictorio hablar de república en una monarquía, en este contexto el término república se refiere a comunidades con sus propias normas, leyes y autoridades. Dicho esto, analicemos estas dos repúblicas. La República de Españoles lo conformaban los españoles peninsulares que llegaron a América y sus descendientes directos nacidos en estas tierras, los llamados criollos. Al principio estos españoles, debido a su participación en la empresa conquistadora, obtuvieron cargos administrativos, títulos y encomiendas. Es decir, indígenas conquistados que trabajaban las tierras recién adquiridas. Aunque tenían mucha plata, no tenían mucho poder político y solo podían aspirar a ser corregidores, alcaldes y regidores. Con el tiempo, los dueños de estas encomiendas o encomenderos fueron reemplazados por nobles con títulos, como condes y marqueses, con un importante patrimonio. Además de los viejos conquistadores, estuvieron aquellos que no supieron conservar su riqueza o porque no estaban desde el inicio para el reparto del botín de la conquista, por lo que tuvieron que ganarse el pan como empleados, mercaderes o artesanos. Tiempo después, establecerían matrimonios estratégicos con alguna hija de un encomendero rico o noble adinerado. Ya para el siglo XVII, estos mercaderes irán escalando económicamente, ingresarán a cofradías, presidirán hermandades, obtendrán puestos en los cabildos, postularán a altos cargos del Tribunal del Consulado y recibirán con toda pompa a los virreyes venidos de España. En este siglo, la minería comenzó a declinar y el comercio se volvió más importante, lo que dio lugar a una clase burguesa que acumuló grandes fortunas. Estos burgueses pudieron comprar títulos nobiliarios y cargos públicos, lo que debilitó la administración pública, por estar asumida por gente sin preparación. Para mantener o incrementar su patrimonio, utilizaron el mayorazgo, un sistema que permitía vincular las propiedades y los títulos como herencia al hijo mayor. Este hijo solía casarse con la hija única de algún conde o marqués. El descendiente de esta unión tenía dos opciones principales, dedicarse al comercio o asistir a la universidad. En las universidades escucharán sobre la independencia de las 13 colonias en 1776 y la revolución francesa en 1789. Aprenderán sobre el significado de libertad, igualdad y fraternidad y las nuevas ideas infiltradas en libros prohibidos, traducidos del francés y escritos por enciclopedistas. Cultivarán el saber en las ciencias, la razón, el hombre y la geografía. Con el tiempo adquirirán amor por la tierra de sus padres, empezarán a hablar de la patria, de saber si sentirse peruanos, aunque este pensamiento no está aún maduro. Osilarán entre la fidelidad a la corona y apoyar las revueltas indígenas, como la de José Gabriel Condor Canqui, Tupac Amaru II. Aún así, en 1790 fundan la Sociedad Amantes del País, con José Vaquíjano y Carrillo y el periódico El Mercurio Peruano, donde destacarán Hipólito Unánue, José Rossi y el mismo Vaquíjano y Carrillo. En ella tratarán temas relacionados con la peruanidad y empezará a distinguirse con nitidez lo suyo de lo ajeno. Hablan con otro acento, visten diferente y poseen otras costumbres. Conformado por los no españoles y sus descendientes, la República de Indios poseyó obligaciones y privilegios muy distintos a la República de Españoles. Para empezar, estuvo dividida entre indios nobles, indios prósperos e indios del común. Los indios nobles eran los descendientes de los incas y de los curacas. Los primeros vivían en la ciudad del Cusco y sus alrededores. Conservaron algunos privilegios, como mantener su poder solo entre los suyos, estar libres del pago de impuestos y de ir a la mita, por lo que el comercio fue su principal fuente de ingresos. Se educaban en el Colegio San Francisco de Borja en el Cusco y en el Colegio del Príncipe en Lima, ambos bajo la autoridad de los padres jesuitas. Los indios prósperos fueron el grupo intermedio. Nunca vivieron en la opulencia como los nobles, pero estaban en mejor condición que los indios del común. Se dedicaron a la textilería, carpintería, zapatería y algunos otros a ser mercaderes. No poseían tierras propias como los nobles, vivían en las ciudades y del día a día. Una curiosidad de este grupo es que vestían y llevaban el cabello cortado al uso español para no ser identificados y a raíz de ello devueltos a sus pueblos a tributar como los indios del común. Así ocultaban su procedencia, desconociendo su familia o ayu con el fin de permanecer en la ciudad. A diferencia de estos dos grupos, los indios del común eran los tributarios que vivían de la agricultura y cuyo gobernador era el corregidor que ya mencionamos en el video anterior. Fueron los que hicieron el trabajo pesado en las minas y los obrajes y solo así podían pagar el tributo. Además de este trabajo o mita minera, estos tributos podían ser en dinero, en especias o aceptar a la fuerza la mercadería que daban los corregidores. Ante esta situación, algunos preferían huir y llegar a alguna hacienda en calidad de siervos o yanakona. Estos yanakona recibían casa y tierra a cambio de trabajar para el dueño de la hacienda. De este modo, disminuyeron los tributarios y aumentaron los yanakona, lo que resultó en el debilitamiento de las mitas mineras. Desde que los europeos llegaron a América en 1492, se produjo el encuentro entre tres grupos principales de personas. Los blancos, los indígenas y los negros. Los españoles querían mantener su control sobre estos grupos, pero no solo para dividir y vencer. También querían dar la imagen de protectores y asegurar su poder de manera legítima. A los indígenas, los españoles les otorgaron algunos derechos legales y permitieron que mantuvieran muchas de sus instituciones. Implementaron leyes y prácticas que parecían protegerlos. Sin embargo, con la población negra, que era menor en número, los españoles usaron el miedo y las amenazas para mantener el control, aplicando castigos violentos y públicos. Durante la época birrenal, la mezcla de los tres grupos principales ya mencionados dio origen a las castas, que era una clasificación de las personas según su origen étnico. Se dice que había 16 combinaciones básicas, aunque en la práctica eran muchas más y difíciles de distinguir. Estas castas perpetuaban la discriminación y las desventajas para los que no fueran blancos. Una brecha que no se cerró con el fin del virreinato, sino que tras la independencia se perpetuó hasta nuestros días. Tanto los criollos como los mestizos, que aumentaban en número, fueron vistos con marcado recelo por la corona española. Por eso se esforzó en designar a españoles para los altos cargos y al principio incluso para los medianos y pequeños puestos del gobierno y la administración. Esto provocó una marcada rivalidad entre criollos y españoles, generando odios y rencores. Poco a poco los criollos ganaron prestigio e importancia. Para el siglo XVIII, algunos ya ocupaban cargos importantes en la política y en los ámbitos educativo y religioso. A fines del XVIII y a principios del siglo XIX, el desarrollo de su conciencia y su arraigo a la tierra los impulsó a luchar por la emancipación del Perú. Los mestizos, personas de origen mixto no estaban exentos de pagar tributos, podían trabajar en oficios menores y como ayudantes de artesanos. La mayoría de ellos eran ilegítimos, pues los españoles se negaban a casarse con mujeres indígenas. Las autoridades españolas los miraban con desconfianza y también sufrían discriminación de otros sectores sociales. Sin embargo, muchos aprovecharon la escasa educación de la época para destacarse como el escritor Gómez Suárez de Figueroa, conocido como Inca Garcilaso de la Vega. Su madre, Isabel Chimpuocyo, era nieta del Inca Huayna Capac e hija del Inca Tupac Hualpa. Garcilaso incorporó el apelativo Inca en sus escritos a partir de 1563 y escribió su obra más importante, Los Comentarios Reales. Publicado en dos partes, la primera narra la historia y la cultura del pueblo Inca hasta antes de la llegada de los españoles. La segunda parte, llamada Historia General del Perú, se enfoca en el descubrimiento y la conquista del Perú. Critica a los españoles, argumentando que en lugar de cristianizar los territorios conquistados, los llevaron a guerras civiles y a la destrucción del pueblo Inca. A pesar de cuestionarse su precisión histórica, Los Comentarios Reales es considerada una obra fundamental de la civilización andina y un punto de partida de la literatura latinoamericana. En la descripción de este video te dejo el enlace a la obra de Garcilaso para que la disfrutes totalmente gratis. Además de criollos y mestizos, los mulatos, personas de mezcla entre negros y blancos, solían ser considerados esclavos y realizaban oficios menores como artesanos, escribanos y barberos. Un reconocido mulato de la época virreinal es San Martín de Porres, hijo de un noble español, Juan de Porres, y de una madre negra, la panameña Ana Velásquez, que vivía en Lima. En 1594 ingresó a la orden religiosa de los dominicos, primero como donado y luego como fraile, profesando los votos de pobreza, castidad y obediencia en 1606. Demostró grandes virtudes de humildad y servicio, llegando incluso a ofrecerse como esclavo para ayudar económicamente al convenio. En esta clasificación de castas podemos encontrar al mestizo, el resultado de una unión del español con un indígena. Castizo, mestizo con española, mulato español con negra, morisco, mulato con española, sambo, indio con negra y los nombres más extraños como chino, morisco con española, salta atrás, chino con indígena, lobo salta atrás con mulata, tente en el aire y no te entiendo, en fin. Finalmente en el fondo de la escala social estaban los esclavos. Estos fueron traídos por negreros portugueses, holandeses, franceses e ingleses, ya sea por la vía legal o ilegalmente. El esclavo era un bien que se podía comprar, vender, alquilar, hipotecar y regalar. Llegaban al Perú por el puerto de Portobelo, en Panamá, desembarcaban en el Callao y a pie eran llevados a Lima, donde se les alojaba en los corralones de Malambu, en el actual distrito del Rimac, para luego ser distribuidos al norte y sur del territorio virreinal. La población negra se adaptó mejor a las condiciones geográficas de la costa, por lo que se establecieron en los valles junto al mar, como Enzaña, Chancay, Lima, Cañete, Chincha, Pisco, Ica y Nazca. Hoy en día su herencia es muy valiosa, destacándose en la música, la danza y la gastronomía. La mezcla entre negros e indios dio lugar a los Zambos, cuya máxima representante fue Micaela Bastidas, esposa de Tupac Amaru II y heroína de la insurrección de 1780. Así, hemos visto cómo los negros, étnica y culturalmente, constituyeron el tercer ingrediente del mestizaje peruano actual, sumados a los blancos y a los indígenas. Además, el sistema de castas no solo tuvo un impacto profundo en la vida cotidiana de las personas del virreinato, sino que también dejó una huella profunda en la identidad y la cultura de las sociedades latinoamericanas actuales. En esta época, muchas versiones afirman que las mujeres fueron figuras invisibles, bajo un sistema predominantemente patriarcal, con un rol subordinado al varón. Las mujeres españolas solían estar totalmente sometidas a la decisión del varón. En esa época podían escoger entre la vida matrimonial o la vida dentro de un convento. Aunque recibían educación, ésta se limitaba al ámbito doméstico y religioso. Por otro lado, muchas mujeres indígenas sufrían desvalorización y explotación de diversas formas. Con el paso del tiempo, algunas mujeres empezaron a cubrirse con mantos y sayas para poder participar en la vida social que les era prohibida. Sin embargo, hubo mujeres que desempeñaron roles importantes como encomenderas. Un ejemplo destacado es Inés Muñoz de Rivera, esposa de Francisco Martín de Alcántara, quien era hermano de madre de Francisco Pizarro. Alcántara formaba parte de una élite de acaudalados encomenderos. Durante la guerra civil entre los conquistadores, tanto Francisco Pizarro como Francisco Martín de Alcántara fueron asesinados en casa de este último. La viuda, Inés Muñoz de Rivera, tuvo que preservar sus posesiones tras varios litigios, manteniendo su poder económico y su influencia social. La discriminación racial, la desigualdad social y la exclusión de grandes sectores de la población, pueden considerarse secuelas directas de este legado colonial. Espero que hayas disfrutado y aprendido mucho sobre la sociedad virrenana en el Perú. No olvides suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho. Darle me gusta si te gustó este video, obviamente. ¿Qué otro aspecto crees que hemos heredado de la época virrenal? Házmelo saber en los comentarios aquí abajo. También no te olvides en apoyar al canal dándole clic al botón de súper gracias. En el próximo capítulo exploraremos la administración y la economía del virrenato del Perú. No te pierdas la próxima gaveta de historias. Ahí nos vemos. Gracias.